Catalina Varán, miembro del Tribunal Electoral de Itapúa, reconfirmó a Cristian Matosa como intendente interino de la localidad de Camburetá. La verdad, como les dije ya detrás de cámaras, integro el tribunal en el caso de Camburetá, motivo por el cual no voy a poder dar detalles de la resolución que hace exactamente cinco minutos ha salido del tribunal. Sí se ha solicitado una ampliación de una medida cautelar y bueno, el resultado de eso está en la Secretaría del Tribunal. La presidencia lo ejerce actualmente la doctora Melosina Fischer, entonces más detalles va a estar en la Secretaría del Juzgado, pero lo que sí les puedo adelantar es que se ha otorgado la medida cautelar solicitada. Ahora, doctora, pero para adelantar por lo que nos seguirá Matosa entonces al frente de esa municipalidad. Por de pronto sí, esa es la resolución del tribunal. Ya en una resolución de fecha 18 de la semana pasada nos hemos expedido el pleno del tribunal en ese sentido y hoy también se ha ampliado esa medida en el mismo sentido. Esto tengo que aclarar es que hasta que se resuelva en definitiva el planteamiento de la nulidad planteada por el señor Miguel Colmán Adami. Bueno, la medida cautelar tiene sus presupuestos genéricos y teniendo en cuenta que se ha dado cumplimiento a todos los presupuestos genéricos, el tribunal decidió otorgar esta medida cautelar. Y como ustedes saben, la medida cautelar tiene su característica que es provisoria. También el tribunal, el pleno, los tres integrantes del tribunal, estamos abocados al estudio plenamente para que pueda salir lo antes posible. O sea que de modo que ahora dependemos de la contestación de los traslados que se han dispuesto y apenas eso se conteste, está nuestra intención resolver en el menor tiempo posible. Hasta ahora se ha planteado solamente la nulidad de las resoluciones emitidas tanto por el intendente interino como emitido también por la junta departamental. Bueno, hasta ahí mi opinión. Teniendo en cuenta esas circunstancias, justamente el juzgado ha revocado en principio el procedimiento establecido en principio y hemos decidido, teniendo en cuenta esta especial situación, imprimirle el trámite de riesgo. Eso significa que es sumarísimo, breve, solamente tres días para contestar el traslado. Si hay prueba, lo realizamos en el menor tiempo posible y la resolución. ¿Eso fue el viernes entonces, doctora? ¿La contestación, digamos? No, la contestación se produjo el día de ayer, solamente que hubo una ampliación de la demanda, quiere decir que hay un nuevo plazo desde ayer para la Junta Municipal. O sea que la Junta Municipal en este momento tiene tres días para evacuar ese traslado, la contestación. Una vez que se produce esa contestación, ya vamos a estar abocados al estudio, al fondo, a la cuestión. La resolución podría darse en días más y hasta en la próxima semana.